Continuamos con los resumen de las series de Marvel y este resumen llega gracias al miembro del canal Edgar Parra que escogió esta serie para el día de hoy, así que con ustedes la primera temporada de Iron Fist En esta serie conoceremos a Danny Run, él ha llegado a Nueva York ya que lleva lejos de casa como unos 15 años Llega a las empresas Run en busca del compañero de trabajo de su padre llamado Harold Pero lamentablemente aquí se entera que Harold lleva muerto varios años A los que si se encuentra es a los hijos de Harold llamados Joy y Ward Danny y ellos eran muy buenos amigos cuando eran pequeños pero ni Joy y Ward no creen que es Danny ya que Danny Run y toda su familia murió en un accidente de avión hace 15 años Es por eso que Danny es echado de la compañía Danny va a su antigua casa y aquí se entera que Joy vive aquí Vuelve a intentar reconvencerla de que él es Danny pero las cosas no cambian ya que para ella es imposible que su amigo siga vivo Danny mientras meditaba conocerá a una chica llamada Colleen Wing Colleen tiene un dojo donde entrena a jóvenes de las calles para poder enderezarlos a una buena vida así que Danny le pide un lugar donde quedarse Ella al inicio no acepta pero luego acepta ya que Danny le dice que le pagará un buen dinero Danny sigue insistiendo pero esta vez lo intenta con Ward pero este sigue sin creerle que sea Danny Run Debido al acoso que ocasionó Danny Ward decide mandar a sus hombres a matar a Danny Para nuestra sorpresa Danny es un gran maestro de las artes marciales y logra derrotar a todos sus atacantes Ward trata de buscar respuestas y ayudas sobre el supuesto impostor y aquí nos enteraremos que Harold el padre de Joy y Ward sigue vivo Él le dice que debe encargarse de este impostor ya que sería muy malo para las empresas Run Danny sigue insistiendo con Joy pero lamentablemente ella lo droga para poder dormirlo Así que Danny es internado en un hospital psiquiátrico para poder averiguar quién es realmente ya que el mundo sigue sin creer que Danny Run sigue vivo Dentro del lugar nos entraremos que los padres de Danny murieron en el avión y él es el único que llegó a sobrevivir y fue rescatado por monjes de Kun Lung Este lugar se encuentra en otra dimensión y cada cierto tiempo la puerta de este lugar se llega a abrir Aquí Danny aprendió artes marciales y se convirtió en el gran Iron Fist Harold por otro lado tiene cámaras por todo el hospital y así poder monitorear las sesiones de Danny y aquí escucha que el Iron Fist es el enemigo natural de la mano Esto le llama mucho la atención ya que parece que Danny será un gran aliado para él El doctor sigue con sus estudios sobre Danny y llega a la conclusión que él es quien dice ser pero no le cree nada sobre Kun Lung y sobre el Iron Fist así que sus sesiones seguirán pero Harold piensa que es hora de liberarlo y le pide a su hijo que lo libere pero este manda a los hombres para poder matarlo Danny no tiene otra opción que usar el puño de hierro y logra escapar del hospital Ahora todo el mundo sabe que Danny es en realidad quien dice ser y Harold se enoja bastante con su hijo por desevodecerlo y aquí veremos que Ward le tiene un gran odio a su padre por todos los años que ha estado trabajando para él ya que él es el único que sabe que sigue vivo Danny se vuelve a juntar con Joy y este decide hacer una propuesta y darle una suma de dinero bastante elevada con la condición que cambie su nombre y no reclame nada de las empresas RUN Danny se enoja con esta propuesta así que decide pedir ayuda para poder recuperar todo lo que le pertenece a su familia Aquí volveremos a ver a Jerry Hoggart Ella aparece por primera vez en Jessica Jones Ella ayudará a Danny a recuperar su vida Por otro lado descubriremos que Harold está bajo las órdenes de la mano y está trabajando con Madame A ella la vimos por primera vez en la primera temporada de Daredevil Al inicio se complica mucho para Danny ya que no existe ninguna prueba que verifique su verdadera identidad pero por cosas del destino una de las cosas que hizo de niño tiene una huella digital y así poder verificar la identidad de nuestro héroe Ward preocupado por perder mucho dinero de la compañía va en busca de su padre pero Danny decide perseguirlo y aquí descubre que Harold sigue vivo Harold le explica que hace varios años atrás este tuvo cáncer y un grupo llamado la mano lo ayudó para poder revivir con la condición que tenga acceso a todas las empresas RUN Ahora Harold quiere salirse de esta organización para eso necesita la ayuda de Danny para poder derrotar a la mano Danny acepta ayudarlo así que Harold decide devolverle su nombre y también todas sus acciones de las empresas RUN para que pueda investigar ver todos los movimientos de la mano dentro de la empresa Danny se entera que su empresa compró un muelle para la mano y trata de investigarlo pero para su mala suerte un grupo de criminales decide atacarlos ya que el muelle le pertenecía a otro grupo criminal pero este grupo se acobarda al escuchar que la mano está detrás de este muelle así que deja en paz a todos los propietarios de la empresa RUN Danny descubre que la mano utiliza estos muelles para transportar una nueva droga por toda la ciudad así que decide investigar los muelles y para eso necesita ayuda y le pide ayuda nada más y nada menos que a Colleen Wynn aquí volveremos a ver a Claire, la enfermera que aparece en Daredevil Danny y Colleen llegan al muelle y se dan con la sorpresa que ha llegado un gran cargamento para la mano así que Danny decide meterse dentro de uno de los camiones para poder investigar que está transportando la mano aquí conoceremos a un científico que se encarga de fabricar la droga para la mano este científico es rescatado por Danny pero lamentablemente es gravemente herido así que Danny decide llevárselo a Claire para que pueda curarlo aquí nos enteraremos que el científico ha estado fabricando la droga bajo amenazas ya que la mano tiene a su hija Claire está muy asustada ya que tuvo un encuentro con la mano en la segunda temporada de Daredevil pero aún así Danny está listo para poder enfrentarlo ya que ha entrenado toda su vida para poder enfrentarlos la mano quiere de regreso a su científico así que decide retar a Danny a una serie de combates si Danny gana la mano se retirará de las empresas RUN y si la mano gana Danny dejará la mano en paz aquí Danny pasa una serie de tres combates en las cuales cada combate tiene una charla con su maestro de Kun Lung y yo me pregunto si de verdad se podía comunicarse con él o Danny era realmente esquizofrénico son preguntas que no me dejan dormir lamentablemente Madangau hace trampa y hace que Danny se retira del desafío para su suerte logra salvar a la hija del científico pero el científico es secuestrado por la mano mientras que Danny hacía el desafío Danny a pesar de haber perdido el desafío sigue investigando a la mano y logra descubrir que la mano tiene un piso en las empresas RUN donde hacen todos sus negocios sobre la droga de la ciudad Danny se hace con una de las tabletas de la mano y aquí descubre todos los movimientos ilícitos que hizo la mano bajo las empresas RUN con esta información logran localizar la base de la mano así que Danny y Kolin y unos cuantos aliados logran acabar con algunos de la mano pero lamentablemente Madangau ya no se encuentra en el país mientras tanto Ward se está volviendo bastante inestable por todo lo que está pasando ya que lo único que ve es muerte debido a esto Ward empieza a drogarse además ya no quiere seguir bajo las órdenes de su padre así que trata de escapar del país pero su padre no lo permite ya que le corta todos sus fondos Ward cansado por los malos tratos de su padre este decide matarlo Danny sabe que debe encontrar a Madangau así que junto a Kolin y Claire viajan juntos para poder capturar a la villana tienen muchas peleas con los hombres de Gau y aquí descubrimos que el veneno que utilizó la mano es el mismo que usaron en los pilotos del avión de Danny en otras palabras la causante de la muerte de los padres de Danny fue la mano Danny quiere matar a Gau pero al final decide capturarla y llevarla de nuevo a Estados Unidos el interrogatorio de Gau no progresa ya que a pesar de utilizar el suero de la verdad Gau no revela ninguna información pero las cosas se complican ya que Kolin fue envenenada mientras peleaba con la mano Kolin le pide a Danny que llame a su maestro aquí conoceremos a Bakuto el maestro de Kolin este conoce mucho sobre el Iron Fist y este le dice a Danny que él es capaz de curar con su propio poder y con su puño logra salvar la vida a Kolin Bakuto decide llevarse a Danny, a Kolin y a Gau a su guarida mientras tanto Harold para nuestra sorpresa sigue vivo al principio le cuesta un poco recuperar sus memorias pero poco a poco recuerda todo y aquí descubriremos de que Harold parece que es inmortal este decide encerrar a su hijo en un centro psiquiátrico y ahora que Harold ya no tiene a su hijo de su lado decide buscar ayuda y le cuenta toda la verdad a Joy para que le ayude a detener la mano todo parecía tranquilo en la base de Bakuto ya que todo el lugar estaba lleno de jóvenes rescatados de las calles para poder ser mejores personas pero para nuestra sorpresa en este lugar también es la mano y Kolin pertenece a esta organización Kolin trata de hablar con Danny y convencerlo que esta mano no tiene nada que ver con Gau ya que lo único que hacen es salvar jóvenes pero en realidad las intenciones de Bakuto es tener el control sobre el Iron Fist la mano empieza a atacar a nuestro héroe pero aquí conoceremos a Davos un compañero de Danny de Kunlun que ha venido a llevarse a Danny de regreso lamentablemente Danny no quiere irse de Nueva York ya que quiere acabar con la mano de una vez por todas Davos acepta ayudarlo con la condición de que cuando acabe todo esto este regresará a Kunlun a proteger la ciudad Bakuto perdió el Iron Fist pero aún así quiere tomar el lugar de Gau y quiere pedirle ayuda a Harold pero Harold solamente quiere deshacerse de la mano y para eso con la ayuda de Joy pueden cerrar las cuentas donde la mano tiene todo su dinero y así tenderles una trampa para poder derrotar a Bakuto mientras tanto Kolin se ha dado cuenta que ha estado en el bando incorrecto ya que es atrapada por la mano pero para su suerte ella logra escapar y logra encontrarse con Danny y a pesar de sus diferencias estos dos se llegan a perdonar todo parecía que la trampa iba de maravilla para nuestros héroes pero Bakuto salía con Ward para poder acabar con su padre lamentablemente el villano no respeta los acuerdos de Ward y le pide a Danny que se entregue o si no matará a Joy y también a Harold Danny decide entregarse pero Davos y Kolin llegan para poder pelear con toda la mano Bakuto intenta escapar pero nuestros héroes lo empiezan a seguir así que Bakuto provoca a Kolin así que los dos pelean ya que ellos dos son alumno y maestro el combate lo gana Kolin pero ella decide no matarlo ya que saben que matar está mal pero Davos decide acabar con él ya que piensa que la mano ya no debe existir aquí las cosas se salen de control ya que Davos siente celos de que Danny sea el Iron Fist y que no cumpla su labor de proteger Kolin así que los compañeros empiezan a pelear Danny lo logra vencer así que Davos no le queda de otra que salir del lugar para nuestra sorpresa el cuerpo de Bakuto llega a desaparecer todo parecía acabado ya que la mano había sido derrotada y Harold podía retomar su vida pero las cosas se complican ya que Ward le avisa a Danny ya que Harold le había tendido una trampa este inculpa a Danny por todos los movimientos de la droga de las empresas Run y ahora Danny es perseguido por la policía Danny sabe que para poder limpiar su nombre necesita la tableta de la mano pero esta la tiene Harold así que Danny va a la base de la mano para poder conseguir esta información pero lamentablemente ya no existe nada de estos datos aquí se encuentra con Gao y ella le cuenta a Danny que Harold es el causante de la muerte de sus padres Danny con rabia quiere acabar con todo esto así que Ward decide ayudarlo ya que recordemos que este odia a su padre se infiltran dentro de Run y logran acabar con los guardias de Harold pero Danny quiere acabar con el villano y los dos llegan a pelear pero al final Harold termina bastante mal herido Danny puede dar el golpe final pero aún así decide no matarlo pero el que sí decide matar a Harold es el mismo Ward al final todos los villanos son derrotados y Ward vuelve a tener el control de Industrias Run Joy por otro lado se siente traicionada por toda su familia porque al final descubre que su padre era el villano y que todas las desgracias que le pasó fue por culpa de Danny y parece que ella se aliará con Davos para poder acabar con nuestro héroe por otro lado Danny decide volver a Kunlun pero esta vez quiere llevarse a Kunlun con ella pero lamentablemente al llegar a Kunlun esta ya no está y así termina esta temporada este fue el resumen de la primera temporada de Iron Fist si te gustó no olvides dejar un like y un comentario y no olvides seguirme en mis redes sociales especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción eso fue todo por el día de hoy soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente ayudar a los demás ¿no pensaste en ponerle un nombre diferente al grupo? como el oído o el brazo muchas gracias a los miembros del canal ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek muchas gracias por quedarte hasta el final al costado te dejo dos videos que te puedan interesar y si te gustó lo que vistes no olvides suscribirte y no te olvides activar la campanita para que sepas cada vez que subo video